Mucho talento, al ser zurdo te complicaba mucho las cosas y yo creo que es el jugador con más talento que he visto nunca en la vida. Y yo creo que es el jugador con más talento que he visto. No, y Marcelo cuando juega... De película, a Gillette devolviéndole un poquito todos los golpes con efectos que ya ha ejecutado Santoro. Ahí está la repetición y ahora es Marcelo. ...1-4 successive games, Clavette. ...1-4 FILTER DE muestras. slowwestks ...2-4 ...1-5 ¡Suscríbete al canal! 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 Y el jugador con mucho gusto. 20.30, Tomás Muster, hace tiempo. Este es uno de los mejores pasos que has visto en tu carrera.